El miércoles, escuché, inauguran la pista de aterrizaje en Gracias. Es correcto. Este próximo miércoles se inaugura la primera etapa, donde ya se consolida 1.240 metros, si no me falla la memoria, de pista habilitada, con excelentes condiciones, certificado para aviones hasta de 35 pasajeros. Miraremos en una segunda etapa más adelante. Pero de igual manera, con todas las condiciones, es una pista de Fuerzas Armadas, pero con la obligación de Fuerzas Armadas de prestarla para servicios turísticos, servicios comerciales. Y tenemos ya un compromiso, diría yo, con los turoperadores de Islas de la Bahía, que en junio, o que me corrige Emilio ahí, junio o julio, estarán viniendo los primeros turistas canadienses, que llegarán primero a Roatán, luego a Gracia Lempira, y también el turismo interno. Y desde luego, esto, Renato, va a ser parte del circuito que vamos a cerrar con la pista o el aeródromo en Río Amarillo, que ya se está negociando, y estaríamos esperando, o está llamando una respuesta ya concreta, de lo que es el predio que se necesita para la pista, que no es mucho. Y después de eso, podríamos iniciar a hacerlo como lo hicimos en Gracia, con el batallón de ingenieros, y también con una empresa privada, bajan tremendamente los costos, y no se necesita tener aquellas grandes instalaciones para recibir a los turistas. Yo les comentaba que en alguna ocasión fui con mi familia a Costa Rica, y cuando veníamos de regreso queriendo salir en un avión, me llevaron a una pista donde era un llano, como decimos allá en mi pueblo, un llano y una casetilla pequeña, y les decía yo a los pilotos, aquí aterrizan, miren, me dicen, aquí en Costa Rica sí movemos el turismo que se quiere mover vía aérea, en aviones de 20, 30, 40, 50 pasajeros, y no tenemos problema. Así que, Gracia Lempira, Roatán, Copan Ruinas, eventualmente también Tela, serían los primeros polos que se integrarían por vía de rutas, como la ruta Maya, la ruta Lenca, la parte del Caribe, y de igual manera Ceiba se estaría incorporando, y estamos abriendo nuevos destinos, pero también creando la infraestructura básica para poder hacer del turismo hondureño prioridad uno, tal como lo ha declarado el Consejo de Ministros recientemente. La pista de Río Amarillo estará ubicada donde siempre se nos dijo, o ha sufrido algunas alteraciones después de los problemas que hubo con un organismo de Naciones Unidas. Yo creo, tengo entendido, Renato, que ya esos problemas fueron superados, eso está resuelto. En ese sentido, pues, ya Emilio Silvestri le puede dar mayores detalles, inclusive ya tenemos un ofrecimiento de la dueña del terreno en cuanto a poder ya hacer un contrato de compra y venta de cierto número de manzanas, lo que se requiere básicamente para construir la pista. Eso es fundamental para el desarrollo del turismo de Honduras. Recuerde que Copán Ruinas es un enorme atractivo, y eso no quiere decir que eventualmente no se puedan construir también una pista allá en el sector de Concepción, que también conozco, y que eso puede ayudarle mucho a Santa Rosa de Copán.